Listo. Bueno, bienvenidos a todos al Club de Apreciación de Series. Hoy vamos a estar... ¿Me veo? ¿No, verdad? Me perdí un poco. Pero tenemos problemas de conexión. Ya, aquí estoy. Otra vez. Hoy vamos a estar conversando sobre los imperdibles, pero queremos darle la bienvenida formalmente. Este es un Club de Biblioteca Bio y Fundación La Fuente. Y nada, estamos muy, muy felices de estar acá con ustedes y de que discutamos sobre... ...en este último tiempo y que nos tramos como una conversación... Hagamos una conversación bien nutrida con todos sus comentarios. Mi nombre es Arianna. Me pueden decir Ari, así chiquitito. Y el gran, gran anfitrión de este club, que es mi compañero Andrés Espinosa. Humildemente, compañero, no tan grande. Bueno, yo soy Andrés Espinosa, también soy mayor de lectura de Biblioteca Viva y soy un entusiasta de las series y de las películas también. Y les voy a hablar sobre algunas series importantes que vamos a ver. Así que vamos a pasar a la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a pasar a la presentación. Vamos a pasar a la presentación. Ok. Acá estamos. ¿Se ve bien? Yo no podría decírtelo tanto, porque mi conexión está... Ya, perfecto. Bueno, estos son los únicos... Los únicos GIFs en movimiento, así que esperamos no recargar la conexión de nadie más. Bueno, damos inicio al club de apreciación de series. Hoy vamos a hablar sobre las series imperdibles. Son series que han llegado a gran parte de la audiencia. Mucha gente las conoce. Y vamos a hablar sobre sus puntos altos y bajos y cómo han calado en el público. Además, obviamente, que de los caballitos de batalla de las series, también vamos a hablar sobre algunas series que también tienen su gran público, pero quizás no son tan masivas como, por ejemplo, las que estamos viendo acá. Que son Game of Thrones, Breaking Bad, Dark. El ataque de los titanes. Quise incluir un anime en todo esto. Incluí el ataque de los titanes porque siento que cuando, por ejemplo, hablo con gente que no es consumidora de anime y me habla de algún anime, ha sido este. Entonces, creo que ha sobrepasado las barreras de lo convencional. Bueno, si quieren es que está permitido que nos escriban comentarios constantemente. Esto es que tenga una especie de conversación. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a partir por Breaking Bad. Es una serie del 2008 que terminó su temporada en el 2007. Bueno, ya, estaba leyendo algunos comentarios. Ari, tú me lees los comentarios mientras tanto entonces. Sí, por supuesto. Todo el mundo está como saludando por ahora, así que hola a todos. Continúa. Bueno, la cosa es que trata de la historia de este profesor que ven a mano izquierda, cómo llega a ser un narcotraficante, jefe de los narcos, como lo ven en la mano derecha. Este profesor, de todo parte, porque este profesor no es cualquier profesor, es una especie de genio, pero ha sido un genio incomprendido. Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, él estuvo en su año de universidad, estuvo trabajando sobre un proyecto muy poderoso, del cual por motivos amorosos se desliga este proyecto, y quedan dos amigos que se hacen millonarios con su, entre comillas, fórmula. Y bueno, cosas de la día, él termina como un profesor. En el punto en que inicia la serie, nos muestran a este profesor que tiene muchos problemas económicos. Se acerca una hija que es como el conchito, porque tiene un hijo ya adolescente, casi adulto. Tiene dos trabajos, del colegio no le da, y además se descubre que tiene cáncer de pulmón. Entonces está todo mal para este profesor. Entonces, bueno, quiero corroborar algo, voy a hablar con un poco de spoiler en las series, por lo menos en las primeras cuatro que voy a mostrar. Tengo que tocar spoilers porque, bueno, ya son series que ya terminaron sus temporadas, y que... Igual, amigas, amigos, amigues, a estas alturas no es spoiler. Estemos, convengamos eso, que a estas alturas ya esto no es spoiler. Así que, vamos. Bueno, la idea es que comentemos estas series con ojo crítico, en el sentido de que ya creo que mucha gente, por lo menos mucha gente de la que está acá, vamos a suponer que la ha visto. De todas maneras, no vamos a hacer un abanico de spoilers como para que alguien quiera sorprenderse con las cosas que acontecen en esta serie. Bueno, la cosa es que este profesor es un químico experto, y también dentro de las casualidades de la vida, su cuñado es un policía de la DEA, que son los que se encargan de investigar los crímenes del narcotráfico en Estados Unidos. Y, bueno, como una humorada o como un acto buena onda, este cuñado invita a nuestro protagonista a una redada donde se da cuenta de las cantidades de dinero que ganan los narcotraficantes y, además, ve a uno de sus exalumnos del colegio escapando de esta redada. Entonces ahí se le prende la ampolleta y dice, bueno, de todas las penurias que he vivido, ¿qué tal si me vuelvo un narco? A ver si puedo ganar alguna platita, ¿cachai? Que para poder pagar mis tratamientos, y si puedo dejarle algo a mi familia. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como una gran fantasía, ¿no? Es como este personaje que pasa por tantas cosas, y que tiene tantos pendientes, que está como tan ajustado por todos lados, y de repente se le pone esto enfrente. Es como esa fantasía, es como la presentación de esa fantasía. Claro, exactamente. Es que, además, igual nos presentan que este profesor tiene ciertas características, que es un tipo muy inteligente y es un genio en la química. Entonces se da cuenta, además, de que están haciendo metanfetamina. Y es algo que él maneja, pero teóricamente muy bien, nunca lo ha hecho. Pero por lo tanto, también se ve súper atrapado dentro de su propia realidad. Entonces, claro, fantasea con esto, pero lo lleva a cabo. Entonces, bueno, la cosa es que se presenta con este compañero, no sé si se ve el mouse aquí, pero él es el alumno con el cual se junta para llevar a cabo sus planes de ser cocineros de metanfetamina. Ahora, lo que implica, obviamente, a una persona que no está en este mundo, y que además tiene que mantener en secreto su segunda vida, empiezan a ver un montón de peripecias. Entonces, ¿por qué puse esta serie como la primera? Porque creo que es una de las series que es redondita en todos los aspectos. Habitualmente suele pasar que las series en la quinta temporada van decayendo. Entonces, muy pocas sobreviven después de la quinta temporada. Esta termina en la quinta temporada. Entonces, esta serie tiene momentos que son tan altos que tiene muy, muy pocos momentos bajos. Entonces, yo diría que muy pocas series son tan redondas y tan bien calificadas como esta. Creo que una de las series que se acerca al nivel, o que está a la par, es una más antigua que se llama Los Sopranos, que es una serie de mafia, pero que no la puse acá porque ya es muy difícil de conseguirla para ver. Bueno, Breaking Bad la pueden encontrar en Netflix, y obviamente googleando pueden encontrar en otros lados también. Pero bueno, trata de los momentos que tiene este profesor. Y finalmente, pareciera que todo se va justificando por el actuar, o sea, por las necesidades que tiene Walter, Walter es el nombre de este profesor, de dejarle algo a su familia y de poder pagar los tratamientos. Son como sus apuros económicos. Pero también se va dando cuenta de que él es muy bueno en lo que hace. La receta de la droga que él está preparando es de alto calibre, y por lo tanto su producto es muy requerido en las calles. Andrés, Cata pregunta, ¿para qué edad está recomendada esta serie? Yo diría que esta serie se podría ver desde los 16 años en adelante con criterio. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que también los 16, sobre todo porque también a través del hijo de Walter toca temas importantes para la juventud, como el bullying, la privacidad al crecer. Entonces creo que a partir de los 16 es una buena edad, ojalá acompañado. Claro, de todas maneras. Algo sobre el hijo que hay que tener en cuenta es que el hijo tiene un problema motor, neuronal, que no le permite caminar bien. Entonces, claro, vive momentos que se enfrenta al bullying, y cómo también sus padres van resolviendo esto. Lo interesante sí, bueno, dentro de todas las cosas interesantes, si bien yo creo que es para personas como de 16 años en adelante, porque claro, de alguna forma te invitan a estas ideas de que con la droga puedo conseguir ciertas cantidades de dinero, me puedo meter ahí, pero también obviamente esto te ofrece, esto conlleva a muchas muertes también. Es una red de mentiras muy grande. ¿Por qué una serie, siento yo, que puede tener éxito en muchos ámbitos? Una es por las actuaciones, otra es por el guión, y otra es por los misterios que tenga la serie, por lo que nos da una cierta necesidad como de saber más. Creo que esta serie lo tiene todo. Las actuaciones de su protagonista, sobre todo las de Walter, y también debo destacar, hay un personaje que es el abogado, que es un abogado que sale en la segunda temporada, que es un abogado corrupto, y es un gran, gran, gran personaje. Su estilo de, como de estos personajes que no tienen clase, que son como flightes, pero a propósito. Pero que tiene mucho conocimiento, y es muy pillo. Es muy descarado. Muy descarado, exactamente. Otro personaje interesante también, que sale, yo no nombro al abogado, porque me parece que entre Walter y el abogado, son los personajes mejor logrados de la serie. Obviamente no tienen el mismo nivel de importancia, pero sí son un deleite verlo en pantalla. Al igual que un, hay otro personaje que se llama, hoy, no lo olvido, pero es el policía, es un policía retirado, que se encarga del trabajo sucio, que es un señor mayor. Hermantraut, es el apellido. En estos días he visto tantos series. Mike, dice Loreto. Mike, exactamente. ¿Qué se me van un poco los nombres? A mí me gusta mucho el personaje de, se me olvidó el nombre, el de los pollos hermanos. Ah, bueno, interesante también, aquí vemos al personaje de los pollos hermanos, que es el capo, más capo, más grande de, de Alburquerque, ¿así se pronuncia? No estoy tan seguro. Pero, de la zona donde vive, de Estados Unidos, Walter White, y donde está ambientada esta serie, es un personaje chileno, pero que chileno no tiene nada, y habla muy mal el español. Cuando habla español, es como, es un gringo, pero bueno. De hecho, el actor no tiene nada que ver con Chile, me parece que es de Costa Rica. Pero... Gracias, Loreto, Loreto está... Gus Fring, Gustavo. Gustavo. Este personaje, bueno, la cosa es que, Walter White, que además toma el alias de Heisenberg, llega a un punto donde ya se hace notar y necesita distribuir, es mucho más grande, y el tipo que en el fondo tiene los recursos para distribuir su droga, es Gus Fring, que es, es una persona que, al parecer, tiene unos restaurantes que venden pollo frito. y ese restaurante es, obviamente, su coartada, pero es un tipo demasiado cuidadoso. Ahora, obviamente, lo importante de esto es que aquí transcurre el viaje que tiene Walter, no les voy a contar en qué termina, porque eso lo va a mojar hasta ahí, una incógnita, pero es el viaje que transcurre para que Walter se convierta en el capo más capo de todo esto, de la mafia, de todo, y en el fondo cómo él abraza la maldad, porque nos muestra este viaje justificado por las carencias, por las deudas, pero finalmente llega un punto donde él supera todo eso, y no tiene la necesidad de seguir haciéndolo, pero lo sigue haciendo porque él se siente poderoso y sabe que es muy bueno haciéndolo. Entonces podemos ver la transformación de cómo abraza el lado oscuro de la sociedad para transformarse en este ser poderoso que después busca ponerle el pie a toda la gente que lo pisoteó en algún minuto. Hay un diálogo muy interesante que tiene con Skyler, su esposa, donde ella, sin saber bien cómo hace las cosas, pero le pregunta si está en peligro y le dice no, yo no estoy en peligro, yo soy el peligro, I am the danger, y es genial. Bueno, tiene momentos muy muy buenos actualmente hablando, si se fijan en esta imagen, yo diría que se ve el mouse como en esta imagen que es de la temporada 4, Walter va a buscar su dinero porque tiene que pagar algo que es debido a muerte y resulta que su mujer le había dado la plata a otra persona pensando solucionando otro plan. Y ahí es cuando Walter se desmorona todo su intelecto magnánimo se cae a pedazos y simplemente se transforma en un grito desgarrador donde él no sabe qué hacer en esa situación. Ya se ve totalmente superado y su reacción es tan como tan genuina que es muy 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 bacán verlo. Nico dice say my name. say my God damn right. Heisenberg Heisenberg God damn right. Bueno y continuando con esto otro de los momentos importantes que tiene al principio de esto nombramos que él tiene un cuñado que es de la Día. Entonces Heisenberg pasó un montón de capítulos haciendo su creando su imperio al lado donde teniendo almuerzos de fin de semana con su cuñado y compartiendo con la familia mientras él no sabía nada y además él utilizaba esto para poder zafar de las manos de la Día. Entonces pero llega un punto también en un episodio muy divertido hay que reconocerlo donde el cuñado se da cuenta se da cuenta que él es Heisenberg empieza a sumar uno a uno dos más dos y le viene a la mente este es. Bueno y en eso ya ahí empieza el recorrido final de la serie donde Walter ya se ve superado un poco y se contraponen estos dos mundos como de donde la moral camina por un lado y donde la destrucción y los asesinatos y la droga camina por otro y eso no puede y esos dos caminos chocan y ya no hay vuelta atrás entonces con esto quiero recomendarle absolutamente que si no han visto Breaking Bad bueno también tiene momentos bien interesantes respecto a lo musical o sea hay mucha música latinoamericana también en esta serie me parece que se hizo más famoso también el tema de Anita Tiyu de 1977 que da comienzo a una de las temporadas bueno vamos a continuar con otro caballito de batalla que también vamos a hablar largo y tendido en esto Game of Strong ¿Quién le gusta Game of Thrones? Bueno Game of Thrones tiene muchas 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 cosas que decirnos bueno ¿qué significó Game of Thrones? menos el final dice Nicole estoy muy de acuerdo vamos a llegar ahí yo creo que más de lo que voy a decir va a ser sobre el final pero lo que sí quiero hacer una introducción respecto a lo que significó las personas Game of Thrones si se fijan como que año año llegaba cada temporada y además nos obligaban a tener este rito de esperarlo los domingos porque no estaba en streaming no te la podías ver de una entonces a medida que iba avanzando la temporada uno tenía como ciertos rituales para verlas con los amigos por ejemplo algunas veces creo que para la temporada tres o cuatro me juntaba en un bar que se llama creo que ya no existe pero es el un bar gamer que está donde nos juntamos a ver todos los capítulos de hecho nos pasó que en una parte se se cortó se cortó el video y quedó el audio nomás en una de las peores escenas de la vida y todo así me está escuchando gritos 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 y no podíamos ver lo que estaba pasando fue terrible pero bueno ya va tengo que leer tengo que leer comentarios porque está muy bueno Nicole dice insert COVID y Angélica dice mentira es el bar de René Natalia dice para el último capítulo cerramos temprano la tienda donde trabajaba sí fue bien heavy eso yo me acuerdo que como las primeras no sé cuatro temporadas yo todavía estaba en Venezuela yo soy venezolana a los que no me conocen hola y de pronto el domingo diez minutos antes se iba la luz era como no era correr era correr a algún lugar con luz a ver la serie exacto además que pasa que no te podías si tú te lo perdiste te lo perdías el domingo no te podías meter a Facebook a nada ninguna red social porque estaba todo el mundo hablando de eso entonces no te podías enterar de nada era como no sáquemelo de acá y claro por ejemplo a ver si yo tenía algún plan un domingo y llegaba la hora de la serie y había que buscar donde sea un televisor porque separaba todo el mundo a esa hora bueno para quienes no conocen Game of Thrones igual hay que darle una oportunidad a pesar de su última temporada vemos la la el camino de la familia Stark que es la familia que vemos acá aquí ya todos pequeños y acá bueno ya todos los que si la vieron ya saben porque está sentado aquí el personaje y vemos las ciertas cosas que que van pasando Game of Thrones es como una especie del señor de los anillos corrupto donde bueno tiene tiene mucha sangre tiene zombies tiene escenas de de sexo y tiene y bueno y además tiene dragones y cosas bien mitológicas de tiene tiene de todo política poder bueno Maximiliano pregunta dónde se puede ver actualmente mira Game of Thrones está en los streaming de HBO pero también googleando ahí bueno si quieren me pueden escribir un mail ahí quizás les puedo dar algún datito pero 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 de forma legal en en HBO más me parece que todas estas son de HBO Game of Thrones es de HBO y bueno una cosa nosotros creo que el mundo entero aprendió varias cosas con Game of Thrones respecto a la serie que nos entregó de interesante Game of Thrones que da lo mismo encariñarse con algún protagonista todos todos pueden perder la vida en algún minuto y también se dio la costumbre de que como bueno esta serie está basada en unos libros entonces mucha gente sabía algunas cosas si bien no es al calco pero mucha gente ya sabía lo que iba a pasar y se tomó la costumbre de los que sabían qué cosas iba a pasar grabar a los amigos viendo ese capítulo y cómo reaccionaban frente a las muertes terribles que se iban a acontecer eso lo impuso Game of Thrones bueno aquí podemos ver puse algunos de los momentos memorables tenemos varios aquí en la primera temporada ya aprendemos de golpe que el personaje más honorable el más correcto no sobrevive en este mundo por mucho de que él quiera hacer lo correcto toda esta maquinaria va en contra de él y finalmente lo matan es una es una todo esto es la lucha de para llegar al poder dentro de los de los siete reinos es un reinado que 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 controla siete reinos los del norte los del sur y hay otro continente que no tiene nada que ver con esto y que no quisiera involucrarse con 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 el otro continente pero finalmente igual termina chocando entre sí por lo tanto también hay mucha hay una hay una red de mentiras hay misterios eso es lo importante también como nos ofrecen cómo van evolucionando los personajes también nos ofrecen misterios que nos agarran para para seguir a la segunda temporada la tercera temporada y así viendo cómo se va desarrollando desarrollando todo esto para mí el personaje mi personaje favorito es sin duda Tyrion Lannister el enano si le ponen atención a este personaje lo van a disfrutar muchísimo es muy muy bacán también tenemos tenemos un chileno que salió en que mostró Katiuska dice obvio que era él y Angélica y Pedrito Pascal ahí viene Pedrito Pascal ahí viene Pedrito bueno Pedrito no lo si bien fue un ídolo un ídolo toda esa temporada es un maestro pero bueno no tiene un un destino muy hermoso digamos y también fue así un shock un shock igual igual ninguno o sea ningún personaje en Game of Thrones tiene un destino hermoso todos terminan ahí bien no si hablamos pero es interesante igual como esta propuesta que yo creo que no se no se da mucho todavía en la televisión que es dar igual el destino a los personajes que tendrían ¿no? como como el más probable el más digamos verídico y no estos finales felices a los que estamos acostumbrados que al final un poco no los dan pero que en toda la en toda la consecución de la serie va va siendo un poco justicia eso ¿no? claro sí de todas maneras o sea de hecho claro esto no aquí nos muestran realmente que no 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 ofrecen finales finales felices para la temporada ni ni destinos esperanzadores para nuestros personajes favoritos generalmente mueren y eso nos golpea así de forma bien terrible uno no de hecho esto había una tradición que el capítulo 9 empezaba a los capítulos novenos eran los más terribles porque era donde ocurría las peores las peores vueltas de de la serie muertes revelaciones todo ese tipo de cosas esta serie bueno si bien nombré que tiene muy buenos efectos muy buenos efectos digitales aquí lo pueden apreciar en el dragón está muy 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 bien logrado o sea a medida que avanzando había cada vez más presupuesto para sacar esto no bien tanto en las últimas pero sí hubo un momento en que tenía todo para ganar una de las grandes batallas también eso no sabía en las series o sea yo desde el señor de los anillos que no veía una batalla tan épica como la batalla de los bastardos que se da en la temporada 5 me parece y claro como decíamos en las quintas temporadas habitualmente terminan decayendo las series y Gemma's Tron no fue la excepción bueno acá podemos ver uno de los momentos gratificantes de los pocos momentos gratificantes que nos entregaron las últimas temporadas cuando Arya Arya Stark que también es otro de los personajes yo diría que es el único personaje que más o menos se coronó como como un personaje que llegó con con sus momentos finales de forma de forma como como nos gustaría a los espectadores la amo es la reina de todo yo diría que se volvió la ídola de todo el mundo al final era lo único bueno que nos dejó la última serie a pesar de que la transformaron en una especie de Cristóbal Colón pero pero bueno entonces ¿qué pasó con Game of Thrones? ¿qué pasó después de la quinta temporada? al llegar terminando la quinta temporada la serie alcanzó los libros hay gente que dice que bueno que es culpa de eso de que de que no alcanzaron a los libros pero también hubo muchas cosas bastante tontorronas sobre todo en la última temporada y por ejemplo vimos como Daenerys se empezaba a transformar en una déspota terrible en una en una genocida pero y a mí no me parece mal pero el camino recorrido fue demasiado abrupto fueron no sé dos o tres capítulos por ejemplo en Breaking Bad tienen una serie completa para mostrarnos eso entonces y había mucha gente que se identificaba con ese personaje también los caminos igual y fue claro fue abrupto pero era algo que se venía a venir era una tipa con este ejército y con dragones obviamente se iba a transformar en una autoritaria y en una déspota pero sí fue un salto como bien abrupto como como cuidado con Daenerys y Nico nos dice esto pero eso ha pasado con otras obras y con mejor resultado como Akira por ejemplo se mereció una temporada más larga demasiado facilista hasta el final claro totalmente de acuerdo todas esas cosas deberían haberse desarrollado mucho mejor por ejemplo también el tema de los caminantes blancos que parecía ser el punto de la lanza de este conflicto se resuelve en un solo capítulo más además una de las batallas que visualmente pensamos que iba a ser la madre de las batallas en HBO tomaron la decisión de hacerla totalmente oscura así pero forzosamente oscura y no se podía distinguir absolutamente nada si bien a mí me parece como interesante el recurso de recurrir al imaginario del espectador pero eso no puede ser una pasta de una hora y tanto o sea tiene que tiene que ser una cosa que se vaya resolviendo a medida que o que nos estrellen ciertos acentos de ese tipo de cosas pero forzar a que estemos con los ojos así todo un capítulo me parece como que fue un poco gratuito y bueno y finalmente claro ese fue el momento de Aria Aria salva el día y pero sería todo después el resto es como que nunca vimos nada más yo quisiera esperar que los libros nos cuenten un poco un poco la cosa diferente también la relación de John con 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 Dani se va se va resolviendo muy 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 rara muy rara incluso su muerte ¿cachai? no sé a Yora Mormont lo pinchan con con un montón de punzones antes de morir y y sigue hablando y sigue defendiéndose en cambio la acumulada de Dani se muere instantáneamente no ni siquiera habla entonces como bueno creo que era vi morir a Jamie Lannister mil veces y Nicole dice ¿qué pasó con la supuesta guagua? tengo tantas preguntas la ah ya claro nadie sabe eso todo eso quedó todo eso quedó en el aire fue demasiado raro a mí a mí realmente yo era un fans fans acérrimo de esta serie tenía rituales para verla y con la última temporada que quede mal que si ¿cómo no entregan esto? no sé entonces yo por lo menos quiero esperar a que salgan los libros y ni siquiera quiero leer algún comentario a ver si es que la cosa va a ser diferente o no porque si no tampoco lo leería pero pero bueno y bueno y para cerrar además ese final tan extraño donde donde el tipo que tenían encerrado el enano termina dictando el final diciendo las mejores historias son las que ¿qué es eso? ¿qué es eso? y además hay como un guiño a la democracia donde todos se ríen pero aquí es como expliquémosle la democracia a los niñitos también podríamos votar por el nuevo rey y no, no ¿qué es eso? y ahí queda la cuestión o sea argumentos políticos nada entonces bueno y además lo que no entiendo también es que está la Yara la de Isla de Hierro y está también el tipo de Dorne que ellos no ven Game of Thrones no tienen como enterarse todo lo importante que han sido los otros personajes que están sentados ahí ¿cachai? es como que tú llegas a una reunión de líderes mundiales y que hacen esto de acá o sea que lo importante de ellos claro Aria derrotó a los a los caminantes blanco Sansa es la líder de de Winterfell Bran ¿qué hace ahí Bran? entonces y y esa gente no dice nada ¿cachai? que son los líderes de las otras naciones entonces bueno creo que me me anduve como exaltando Loreto dice que que le falta verla y Loreto bueno a pesar de que en este momento nos estamos dedicando más a a hablar sobre lo poco que nos gustó lo inconforme que estuvimos con el final te invitamos a verla porque también esta inconformidad viene a que el resto de las temporadas están tan bien hechas y son tan ricas exactamente y tan disfrutables y se te mete tan dentro que claro en contraste es como bien difícil ¿no? de aceptar y de y de quedarse con eso pero te invitamos a verla porque es una excelente serie que yo invitaría a todo el mundo a verla exacto exactamente es por lo que dice Lari lo genial es que fueron las temporadas anteriores es también porque uno como que de alguna forma se emociona tanto con la decepción que produjeron las últimas temporadas pero bueno les invitamos a vivirlo a quienes no lo han dicho medio spoiler dice Nicole pero bueno sí a estas alturas amigas amigos las estas principales iban a ser con spoiler y dice y la verdad es que la dejé en mute mientras hablaba muy bien buena decisión vamos con la otra Andrés bueno a medida que avanzamos vamos a ir disminuyendo los spoilers porque esas dos series eran las más emblemáticas por lo tanto creemos que un montón de gente lo vio y teníamos que comentarlas como si estuviéramos en el living y acabábamos de ver esta serie yo tengo algo importante que decir antes de que Andrés comience a hablar de Dark estaba todo esta como este halo de buenas buenos comentarios alrededor de Dark y me senté en en living a a ver Dark y a los diez minutos ya yo tenía mucho miedo así que yo decidí no ver pero escuchemos Andrés a hablar de Dark bueno Dark es sí no es una serie de terror por si acaso pero sí tiene muchos momentos de suspenso y donde uno como que quizás siente un poco de miedo por lo que le vaya a pasar a ciertos personajes Dark es una serie del 2017 la pueden ver en Netflix actualmente terminó hace muy poco Dark trata sobre viajes en el tiempo y además a medida que avanzan las temporadas vamos a entender que también trata sobre viajes multidimensionales qué es lo interesante de Dark porque viajes en el tiempo hemos tenido un montón de películas series todos todos han abarcado el tema de los viajes en el tiempo pero aquí nos presentan una cueva en un pueblo en Alemania es una serie alemana importante eso donde esta cueva te hace te permite viajar 33 años en el pasado y 33 años en el futuro de forma desconocida porque eso no se sabe en el tiempo a medida que avanza la serie y hay otra máquina también que hace lo mismo te permite viajar 33 años en el futuro y en el pasado Dark nos muestra cómo ciertas paradojas temporales se van entrelazando es una serie bien difícil no es recomendada para todo el mundo porque tienes que estar muy muy atento y si se fijan por ejemplo en la imagen acá de la izquierda tenemos el casting que yo diría que es el casting es uno de los logros más importantes de esta serie porque nos muestran a los personajes en el pasado o sea su versión joven su versión adulta y su versión mayor y si se fijan los personajes son muy muy parecidos el casting de las personas con su homólogo niño o adultos es muy muy bien logrado y no solamente a nivel físico sino a nivel actoral donde tú de alguna forma te convences de que esa es su versión su versión pasada su versión futura Dark sin dar mucho spoiler trata de parte bien parecida por ejemplo a lo que fue Stranger Things donde hay un niño que se pierde adolescentes salen a la noche y van a una supuesta a esta cueva donde ocurre una especie de sonido importante y se pierde un niño y ese niño no lo ven más ahora dentro de todo esto que lo están buscando el personaje principal Jonas sufre además la muerte de su padre que se suicida por problemas personales mientras que están buscando también al hijo de este amigo el papá de ese niño también se mete en la cueva y también se pierde y Jonas también se mete en la cueva tratando de buscarlo y viajan en el tiempo y se encuentra finalmente con y todo esto está entrelazado ya no quiero contar mucho pero personajes del dime Ari Angélica dice mención rosa la música de Dark Nicole dice que es el mejor casting de lo que vienes tú hablando y Antonia ama la canción de la intro nunca se la salta a diferencia de Loreto que le da terror y entonces la salta es muy buena la canción de la intro que es de bueno no recuerdo ahora estoy pensando ahora que leo esto sobre la intro y el miedo capaz lo que yo hice fue la intro probablemente puede ser pero es probable sí es un poco terrorífica la canción podría ser un poco siniestra de hecho la la esta canción en todo este recorrido de series que hice me di cuenta que también sale en uno bueno en Breaking Bad ya da lo mismo los spoilers porque los vamos a decir no más pero en la muerte de Gus Fring en ese capítulo inicia con o sea cuando se acerca la muerte ponen la canción de Dark antes de que existiera Dark obviamente la canción ya existía pero la canción que utilizan de intro está en ese capítulo donde muere Gus Fring en Breaking Bad bueno de Dark si nos ponemos a analizar Dark terminamos mañana porque son muchas cosas que que de las cuales hay que como desenmarañar lo que sí voy a decir que tiene uno de las de las de las paradojas temporales más explota cabeza de del mundo de las series y del cine es como que nunca me tomó por sorpresa nunca creí que alguien se aventurara a crear ese punto en particular por favor también verla denle una oportunidad esta no es como para verla relajada esta es como para ponerle atención pero si se dedican a verla van a disfrutarla mucho además termina en la temporada 3 por lo tanto no ocurre esto de que cuando a una serie le va muy bien la siguen exprimiendo para sacarle más plata y terminan arruinándola en The Walking Dead y ahí está Sereno aquí termina la temporada 3 y se corta y queda y eso es todo una gente honesta me agrada me caen bien exactamente André Olivares dice que a diferencia de Game of Thrones le gustó mucho el final de Dark claro es que el final de Game of Thrones no se puede comprar con nada pero sí el final de Dark hay gente que le pareció como que fue no sé no quiero decir mucho pero yo sí encuentro que fue correcto como desde un punto de vista no sé pongámosle academicista me pareció que estuvo bien fue correcta con los antecedentes se cerró del círculo quedaron algunas cosas como obviamente era muy pretenciosa también la serie pero a mi juicio creo que se cerró bastante bien podría haber tenido un final más espectacular quizás sí pero yo me parece que cerró bastante bien no era no era tanto más bueno para dejar de lado un poco los live action vamos a hablar de anime el ataque de los titanes como les decía yo consumo harto anime pero porque puse este en particular en este como para el mundo en general es porque siento que traspasó barreras cuando hablo con gente que no consume anime y que me habla de un anime es porque le pongo atención como que pasó la barrera de del otaku por decir y esto me pasó con mucha gente que empezó a ver el ataque de los titanes sin haber nunca tocado un anime entonces creo que merece su mención acá y bueno a medida de las sesiones igual vamos a hablar de algunos porque animes o animaciones que no necesariamente sean de Japón o lo que sea vamos a ir poniendo de todas cosas que merezcan ser nombradas el ataque en el chat hay barras pero tenemos a leerlo porque no sé cómo se pronuncia eso voy a leer en los comentarios a ver ah claro aguante chingeki aguante lady claro bueno también tiene un personaje memorable mi personaje no sé si tengo un personaje favorito pero me agrada mi casa como que me gusta esto pero lo que me gusta más es la historia y sé que hay gente que le gusta mucho lady porque también es un culete bueno los titanes a mi juicio creo que atravesó fronteras porque es una serie que te plantea misterios desde el minuto uno y tú quedás con una necesidad de resolver estos misterios desde el primer capítulo entonces es un mundo el ataque a los titanes transcurre en un mundo donde la humanidad está no queda bien claro si estamos viviendo el mismo universo si esto es en el futuro en el pasado si es otro universo pero si la humanidad está está encerrada está amurallada tiene tres murallas donde en el centro están los más acaudalados los más ricos en el medio está la clase media podríamos decir y en la en la tercera están los más pobres y este mundo pareciera que ser como una especie de de nación alemana o o nación inglesa no yo diría que por la arquitectura es más alemana pero es como una sociedad media europea y hay 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 una oriental que es mi casa que es un gran personaje pero bueno y esto y estas murallas gigantescas son para que para protegerse de los titanes que son unos gigantes que no se no se sabe si son inteligentes o no y que y que comen gente no comen gente no comen gente para alimentarse porque tampoco cazan a otros a otros a otros seres simplemente matan humanos porque están como entre comillas programados para eso no vamos a decir diversión porque tampoco tienen tampoco tienen emociones y entonces han pasado 100 años por el capítulo parte que han pasado 100 años hasta ese punto y no se han visto más titanes o sea salvo salvo la gente que va a patrullar hacia afuera y de repente aparece un titán colosal un titán que es del tamaño es más grande que las murallas gigantescas estas murallas no sé tendrán 50 metros es una cuestión son del puerto de un edificio y aparece un un titán que es gigantesco y hace un hoyo en la muralla y ahí entran todos los titanes que son que varían desde no sé 3-4 metros hasta 20 metros hay de todos los tamaños y todos comen gente y empiezan a arrasar con la con la con este poblado que es toda la toda la nación que se encuentra en la primera en la primera muralla y ahí vemos también algún comentario para leer sí debido a todo esto este revuelo con Levi yo pregunté qué pasaba con Levi porque pues yo no manejo estos temas y Nicole dice es mino y limpiecito y Katioska dice es mino y muy seco y ya están planeando para hacer un fans club de de Levi eh va a tener que verla para hacer a Levi también entonces sí o sea está bien que de acá saca un club de fans me encanta cada pregunta la has recomendada para para el ataque de los titanes uy complejo pero yo la empecé hace dos días con mi hija que tiene va a cumplir 13 y creo que ahí depende de los papás porque es bien bien sangrienta bien violenta eh es el criterio formado y lo que conversan con sus hijos pero lo menos yo recomiendo que desde los 13 y con criterio no tan formado desde los 15 y ahí de ahí para adelante porque sí lo es muy muy violenta hay miembros que se pierden gente que se comen hay sangre por todos lados entonces yo recomiendo que mejor hay que tener criterio y ahí queda decisión de cada uno pero yo diría que entre 13 y 14 ya no hay problema porque no eso no es lo importante lo importante es la historia en cómo la humanidad también finalmente cómo la humanidad termina encerrada en estas paredes qué son los titanes por qué atacan solamente a los humanos y y y y y y por qué estos titanes eh quieren acabar con la humanidad eh tengo argumentos tengo argumentos acá interesantes en el chat Nico está de acuerdo contigo con con respecto a la sangre eh y Angélica dice lo interesante de esta serie es que el protagonista no es el clásico personaje ultramado por la audiencia es más es más bien un tanto inútil en muchos casos Nicole dice que también le parece interesante la intriga sobre de dónde vienen los titanes dónde viven y por qué quieren destruir a la humanidad mmm sí sí yo creo que eso eh es el plus de la serie por lo tanto más que el protagonista yo diría que el protagonista aquí no tiene tanta importancia si se si se fijan el club de fans ni siquiera lo está nombrando así que eh nombran a los personajes secundarios los personajes secundarios son geniales de todas maneras eh hay muchos muy 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 interesantes como Levi como eh Erwin como mi casa como la doctora a mí me cae me cae muy bien la chica que se que es muy buena para comer que se roba la comida bueno como parte de cosas anecdóticas pero eh en términos de invitar a las personas que no han visto Chingueki no Koyin es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y y y te produce de inmediato esa necesidad de develar los misterios porque eh nos presentan un universo que no tiene justificación pero que se va justificando a medida que los capítulos van avanzando y la temporada va entregando ciertos pedacitos de información que pareciera unirnos eh en por qué la humanidad terminó y llegó en ese punto así que los invito a verla vamos a cambiar de serie algún comentario más sobre Chingueki eh Moisés eh dice que uno de sus capítulos está con súper buena puntuación en IMBD creo que es el capítulo con mejor puntuación de toda la historia guau buena ¿cuál cuál capítulo sería ese Moisés? si lo como quiere para recordarlo porque como verán he visto tantas cosas estos días bueno vamos a avanzar mientras a ver si Moisés nos dice mientras está es en la tercera temporada dice ya ah ya hay varios momentos hay una muerte muy interesante también quizás puede ir por ahí o sea vamos a ver pero sí o sea si está como con puntuación alta en IMBD es porque insisto es una cuestión que ha traspasado fronteras y no solamente lo ven la gente que consuma anime o sea es para todos bueno ahí tenemos algunos de los momentos importantes aquí podemos ver a algunos de los titanes lo tenemos es el 17 el capítulo 17 de la tercera temporada ya perfecto no recuerdo así como que me decía el 17 y se me viene el tiro la trama de ese pero pero igual interesante el dato bueno vamos a seguir ya ahora salimos del anime y vamos a una miniserie que me parece que también está muy muy bien lograda si bien desde el punto de vista norteamericano aún así creo que es muy interesante por varios aspectos Chernobyl el año pasado es una miniserie de cinco capítulos que duran un poco más de una hora un poco más de una hora y menos de una hora donde hablan sobre este problema este accidente nuclear que ocurrió en Chernobyl me parece que en el 86 no estoy tan seguro si alguien puede poder corroborar ese dato y las consecuencias que tuvo esto como está está narrado está muy bien logrado yo diría que el punto más alto de esta serie además es el maquillaje el maquillaje para mostrar a las personas afectadas por la radiación es de un realismo muy 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 alto me parece que de hecho ese año ganaron el premio a mejor maquillaje y además también nos cuentan un poco el cómo se llegó a ese punto insisto es la mirada norteamericana porque se supone que este año también salía una película dedicada a Chernobyl con la mirada rusa y y es muy interesante también en cómo vemos las consecuencias y de la radiación en las personas no está desde el punto de vista como de documental es una serie con sus puntos dramáticos hubo también un personaje que hay una hay una doctora que fue creada en representación de otros cinco personajes hombres que estaban en la época por lo tanto también hay un cuento ahí de de intención dramática respecto de lo de lo guionista pero me parece que está muy bien lograda muy de una factura muy grande insisto con el tema de los maquillajes está muy bien logrado también y nos muestra un poco la parte historicista de de lo que ocurrió en este en este accidente lo recomiendo absolutamente como estamos con los tiempos estamos eh 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 quería mostrarles el libro igual en el que está basado porque esa serie está basada en un libro que se llama Voces de Chernobyl y yo lo tengo ah perfecto sí no es un punto literario increíble sí lo que pasa es que estaba como pensando donde lo tenía eh pero acá está justo lo tengo acá abajo este se los recomiendo a todos voy a dejar de compartir para que lo pueda mostrar mejor ya un segundo yo creo que de hecho está eh también en en la BP Digital eh es de Zulana cuyo apellido nunca he sabido pronunciar pero es un libro increíble y y esta serie está basada en este libro eh ha sido tanto alabada como criticada por igual porque eh este libro es de alguien que no hace ficción ya este es un libro de no ficción así que obviamente iba a ser bien dura la adaptación a a una serie eh veamos ahora qué va a pasar con esta nueva nueva peli que creo que es una peli o es una serie no lo sé pero esta nueva adaptación que van a hacer que también va a tomar en cuenta este libro un librazo de verdad leanlo es increíble y bueno toda la obra de ella es increíble Ari es de Svetlana Alexievich ¿qué? no te escucho Svetlana Alexievich es el nombre de la autora yo no sé cómo pronuncias ese apellido Alexievich no es tan difícil pero lo que ella hace es reunir relatos de vida que eso es un trabajo sociológico antropológico de ir preguntando persona a persona sobre una etapa específica de su vida entonces ella repite esa metodología en todos sus libros que es por lo cual se ganó el premio Nobel en el 2015 ¿no? sí así que ultra mega recomendado sí sí increíble todo como toda la pintura que hace todo un retrato ¿no? de toda esta situación pero relato es relato es increíble totalmente recomendado gracias Angélica ¿nos pueden anotar ahí los datos del libro por si a alguien le interesa conseguirlo también? sería interesante sí obvio oye no dejé de compartir porque me equivoqué botón pero continuemos ya sí dale ya te doy el paso entonces porque el área nos va a hablar de yo quería hablarle en en estos imperdibles de igual una serie que viene igual a romper un poco con lo que viene hablando Andrés pero que es una serie que a mi a mi juicio es importantísima y y que marca un periodo bien importante en la televisión que es Gilmore Girls o las chicas Gilmore por cierto en estos días el 5 cumplió 20 años así que estamos hablando de algo bien antiguo una manera diferente de ver la televisión lo hablábamos con con Andrés hace unos minutos ya va aquí Cata me está preguntando ya sí Cata te lo anoto de inmediato en lo que termina acá y es interesante igual como ver esta serie ahora ¿por qué? porque por ejemplo yo la veo desde siempre y es como mi serie de ver cuando cuando así cuando te sientes mal así como tu serie abrazo no sé si ustedes tienen una serie abrazo pero esta es mi serie abrazo así como por ejemplo me quedé sin trabajo ¿qué veo? Gilmore Girls me gustó ese concepto de la serie abrazo ¿tienes Andrés? no, no me gustó el concepto de la serie abrazo está bueno creo que no sé no sé si tengo una oye veo además que hay algunos actores como reconocibles como la Melissa McCarthy y uno de los hermanos de Supernatural que de hecho fue bien raro como verlo luego en ese en ese papel como tan diferente al que venía siendo y de hecho esa es una de las cosas como mejores de Gilmore tiene tremendo cast tiene tremendo cast cada personaje es como un mundo uno de mis favoritos es Kirk que es este plaquito que está con los brazos cerrados así como cruzados Miss Patty también un personaje la propia Melissa McCarthy que es una de las mejores amigas de Lorelai que viene a ser como la protagonista junto a Rory y su hija y nada va como de este viaje de de una madre joven a su independencia y como se reúne luego con sus papás y cuál es la dinámica de la vida para volver a esto a volver a tener una una vida ahí como bien arreglada porque todo todo es por un préstamo pero son las condiciones en las que se da esta vuelta hacia allá y de hecho eso es como es el primer capítulo el primer capítulo es ese como tengo que pedirle dinero a mis papás porque quiero enviar a mi hija a la universidad perdón al colegio a un colegio como de estos afamados caros buenos que es lo que le va a permitir a ella luego ir a Harvard que es su sueño al final no va a Harvard pero es decisión de ella va a otra a otro colegio es como que se pierde la universidad va a otra universidad Angélica dice la abuela era tan odiable chuta la abuela era un tema porque viene mostrándonos esta señora estirada esta señora bien fría una señora como bien desde arriba pero de pronto pasa algo que no les voy a decir porque ojalá la vean es muy muy buena es un clásico la Nico dice hablan tan rápido los personajes es así Princeton no no es Princeton es Yale y habla muy rápido sí esto y luego luego pasa algo en la familia que hace que el personaje de la abuela cambie abruptamente esto sucede en una nueva como en una nueva etapa es una miniserie agregada a la a la serie de las chicas Gilmore que se llama A Year of Life está en Netflix al igual que la serie completa y es como qué pasó con estos personajes nueve años después es como un spin-off sí es como una como un cierre bien bien redondito de de todo lo que es esa serie y nada esto esto que esta lámina que están viendo ahora es como bien importante dentro de la serie porque si empezamos con esto con este argumento de que vamos a ver la vida de Lorela y que ella es la protagonista y vamos como atravesando sus decisiones pero a quien vemos crecer es a Rory que es su hija y vamos viendo cómo ella se va armando y descubriendo a través de los amores que va teniendo primero Dean que es este de la esquina superior izquierda que es un se perfila como un muchacho bueno noble pero que no va con lo que ella lo que ella se perfila para sí misma lo que ella piensa que quiere para sí misma de hecho al final los las discusiones entre ellos son como como ¿por qué estudias tanto? ¿no? y lo interesante de verlo ahora es que en ese momento cuando se transmitía en vivo uno decía como ¡ay! ¡qué romántico Dean! quiere estar todo el rato con ella y ahora es como puedes dejarla estudiar no interrumpa su futuro como busca algo que hacer tú estás molestando así que es muy bueno ese ejercicio de verlo tanto tiempo después y luego aparece Jess que es el que está abajo que es como un amor más corporal que le enseña nuevas cosas y luego el gran que yo creo que es ese es el gran gran amor de Rory que es Logan ese de la bata amarilla que es con el que crece al final con el que atraviesa casi toda la universidad y con el que al final en este spin-off de A Year in Life se terminan como mostrando la Rory adulta la Rory que toma decisiones qué pasó con ella y claro también hay una sorpresa al final y hay muchas preguntas Logan está ahí Logan tiene que ver con esto porque porque al final la relación de ellos termina siendo bien bonita pero bien complicada así que nada les recomiendo mucho como como ver la serie es una de esas cosas que yo creo que está bueno verla en cualquier momento de la vida es una serie abrazo me gustó eso continuemos bueno ahora les voy a hablar sobre los Peaky Blinders vamos a omitir spoilers porque esto va en modo recomendación perdón pero estoy con un poquito de alergia y ok los Peaky Blinders es una serie que pueden encontrar en Netflix se encuentra actualmente en emisión y es desde el 2013 está protagonizada por Cillian Murphy que es el que ven acá lo pueden ver en su en su trabajo en películas como de Nolan como el caballero de la noche la primera de Batman o también Inception aquí es el protagonista y es un muy muy buen actor esta serie esta serie destaca por como también las series de mafiosos tienen ese atractivo de como nuestro protagonista va escalando para hacerse cada vez más poderoso esto está basado en las pandillas de no sé si lo pronunció bien pero Birmingham me parece algo así en Londres o sea en el Reino Unido perdón y son los las personas que vienen saliendo de la Primera Guerra Mundial y la idea del creador de esta serie es que quiere abarcar ese periodo desde la Primera Guerra Mundial hasta que parte la Segunda Guerra Mundial y como esta pandilla que está basada además en la Vía Real porque los Peaky Blinders existieron eran unos pandilleros pero obviamente no fueron un imperio tan grande como lo que nos muestra la serie que termina siendo y lo importante de esta serie es que estos son una especie de irlandeses con raíces gitanas se llaman los Peaky Blinders porque tienen estos gorros estos sombreros que tienen ese tipo de viseras como lo pueden ver y en esas viseras esconden hojas de afeitar y estas hojas de afeitar les entran en batalla con estos sombreros y con eso buscan cegar a los contrincantes o sea cortándole los ojos con esas navajas y además pueden ver que tienen en las ya van cuatro temporadas me parece que viene la quinta ahora y tiene un abanico de personajes muy muy interesantes también si bien aquí no hay tanto misterio sino más que nada nosotros queremos saber cómo nuestro protagonista que es Tommy Shelby que es un tipo muy inteligente es el segundo hermano de una familia porque el hermano mayor que también es otro personaje muy muy querible y muy muy interesante es totalmente distinto Tommy es el inteligente es el que maneja los hilos y es el que se pone al mando de la familia después tenemos al hermano mayor que se llama uy bueno no lo tengo en este minuto pero es un personaje muy interesante porque es el músculo de la familia es el que hace los mandados de Tommy si bien en las cosas jerárquicas de la familia el hermano mayor siempre es el que el que manda o el padre pero en este caso es el hermano segundo es el que lleva los hilos y Arthur dice Lore Arthur Arthur es un personaje genial porque además Arthur es el personaje emocional el que no es tan racional y va con toda su furia o con toda su depresión a a desarrollar sus acciones además tenemos otro personaje importante que es el aspecto femenino porque aquí hay una hay una mujer que es muy muy importante que vendría a ser como la especie de consejera de Tommy que es su tía es por lo tanto está también en la cabeza de la familia y además tiende a comandar las mujeres de la familia y también desarrolla su propia sus propias truculenses también por pasar por por arriba de los hombres porque también aquí nos muestran un poco cómo se va formando la emancipación de las mujeres frente a los hombres de la época es bien interesante ese punto que muestra la serie como pueden ver también hay muchos actores no son invitados porque son personajes regulares pero son personajes famosos tenemos a Tom Hardy tenemos a Sam Neill tenemos a el pianista por favor sobre melo el personaje de Tom Hardy en esta serie es genial también genial es es un es un judío mafioso y es muy muy entretenido verlo así que se los recomiendo totalmente las interacciones que tiene con Tommy porque el protagonista Tommy Shelby sigue Liam Murphy es un actorazo y también nos muestra un desarrollo de personaje impecable y muy muy bien logrado también hay unas tomas muy buenas también que se dan en esta serie también tenemos a Sam Neill para quienes no lo conocen ese era el el doctor oh se me olvidó de Jurassic Park un ídolo y y el actor del pianista que no puedo recordar su nombre a ver si alguien lo puso ahí en los comentarios voy a no voy a buscar no tengo la punta de la lengua pero no lo recuerdo en este minuto bueno son actorazos Sam Neill aquí hace de un inspector y Alan Grant Alan Grant el doctor Alan Grant gracias a Moisés y y bueno el el actor del pianista Adrian Brody Adrian Brody hace de un mafioso italiano que va a ser un antagonista para Tommy Shelby y lo va a poner contra las cuerdas bueno Sam Neill también lo pone contra las cuerdas porque lo quiere meter preso pero Adrian Brody lo quiere matar y bueno parte de esto lo interesante es que parte como un pandillero que se va haciendo su nombre a medida va escalando también de la alta sociedad hasta bueno ahora último lo estamos viendo llegar a la política así que ahí vamos a ver cómo se resuelve eso yo diría que los fuertes de esta serie son el desarrollo de los personajes y y la interacción entre ellos ha sido uno es un deleite es de la BBC la BBC saca series muy muy buenas muy muy buenas así es yo he visto muchas de la BBC y diría que esta es una de las mejores continuamos con Sherlock también de la BBC también en emisión porque aquí ya no estoy tan seguro de que logre si la van a lograr terminar o no Sherlock son tres temporadas pero son tres episodios por temporada de una hora una hora y media más o menos en esta serie se hizo conocido Benedict Cumberbatch Cumberbatch y Martin Freeman que son estos dos y hoy en día lo pueden ver en las películas como el Doctor Strange Benedict y me parece que Martin Freeman es un es un agente de S.H.I.E.L. importante todo esto del universo Marvel así que ellos se fueron en picada o sea se fueron hacia arriba con un tubo cuando cuando salieron esta serie lo interesante de esta serie ¿qué dicen los comentarios? Ah bueno vamos así Marvel Bilbo, es el actor de Bilbo también, pero yo lo tengo un poco en el olvido porque no me gustó mucho la versión de El Hobbit de Peter Jackson, amo El Señor de los Anillos, así pero de forma la he visto mil, mil veces, la versión extendido, pero El Hobbit me rompió un poco el corazón, debo decirlo bueno, volviendo a Sherlock Amor, si está bien, que también le rompe el corazón, no le gustó no le pareció muy buena El libro es mucho mejor Aquí, este es un Sherlock contemporáneo, nos muestran no es el Sherlock de las películas no es el de los libros pero sí tratan de modernizar las las historias de los libros acá, están muy bien logradas hay una edición de escenas bien interesantes, como nos meten tuiteos mensajes de texto hay unos cambios de escena donde no sé el tipo está como conversando y de repente agarra una sábana y se tapa y ahí pasamos a otra escena es como una cosa media poética visualmente hablando y es muy interesante porque nos muestran bueno, el Sherlock que es un personaje a mí el tema de la deducción me ha parecido siempre bien bien bacán porque esa cosa como de resolver un misterio con las mínimas pistas y que en el fondo tienes que ser muy muy inteligente para resolverlo nos vuelve a un personaje bien atractivo en Sherlock es un tipo es egocéntrico pedante es muy muy inteligente pero también tiene su corazón tiene su carisma y y el doctor Watson vendría es el personaje humanizado con el que nos vemos representados y quien además narra mucho de esta serie a Watson le recomiendan narrar un blog porque es un tiene estrés postraumático porque viene de la guerra entonces es parte de su proceso de sanación y no tiene con quien vivir y justamente Sherlock tampoco hay un amigo de los Tunes y terminan viviendo juntos y empiezan estas aventuras la gente fanática de esta serie bromean con su con la relación entre ellos dos hay como un bromance bien entretenido donde la gente crea como sus historias paralelas donde los pueden juntos y y ese tipo de cosas como que tiene su atractivo también del lado del otro lado y pero eso no se da en la serie porque es una cosa de los fans pero de todas maneras el tema de los misterios está muy muy bien logrado porque como que nos muestran la capacidad humana de resolver esto pero también de forma obviamente que nadie lo logra pero como que nos podemos creer un poquito que podríamos llegar a ser como Sherlock si hubiéramos pensado en esas cosas también se las recomiendo un montón Cata Cata dice que sí siempre son los mejores los libros y pregunta la edad recomendada para Sherlock Sherlock yo diría que desde unos 12 está bien no tiene más que chistes quizás subidos de tono no tiene más allá de cosas que no pudieran ver los niños quizás yo diría desde un punto de vista como de que se podrían aburrir con algunos temas que son muy adultos pero yo diría que desde los 12 o 13 no habría ningún problema para que las vean totalmente recomendada Vikings vamos a acelerar un poquito la máquina para que no terminar tan tarde pero Vikings yo diría que bueno se encuentra en emisión todavía vamos a pasar a la última temporada muy pronto aquí nos narran también es una cosa historicista pero que también se dan licencias porque obviamente también no está todo documentado respecto a los vikingos pero vemos las aventuras de Ragnar Lodbrok el vikingo más famoso de la historia y que es un maestro todas las chiquillas lo aman sí y también está Lager y es verdad pues Nicole dice Lager y sí yo creo que los amamos a los dos por igual creo que sí yo creo que vamos más a Lager pero pero sí me parece un personaje muy bacán Ragnar cosa que creo que los hijos no lograron tomar ese carisma como que se perdió un poco se ha notado la ausencia de Ragnar no voy a decir nada vamos a evitar los spoilers porque todavía está en emisión pero tiene momentos muy muy interesantes creo que la gracia también de de Vikings está centrada precisamente en los personajes y también un poco lo bacán de Ragnar es que es un es un tipo que no es que quiera poder pero lo termina obteniendo es un es una persona muy muy curiosa que necesita saber más quiere que se le abra el mundo a Ragnar lo vemos en conflicto desde una cosa como cultural yendo desde su natal no sé Noruega hasta hasta Inglaterra con los sajones pero también una cosa religiosa como sus dioses se contraponen a este dios y como eso entra en conflicto el aspecto religioso es muy muy importante porque también nos va dando pistas de de cómo llegamos a ciertos puntos en la humanidad actual y también obviamente la cosa de la violencia que tienen los los vikingos y lo otro importante que las mujeres son las escuderas pero el nombre escudera no es que vayan a poner el escudo para que los hombres peleen no la escudera es un hombre de batalla ellas pelean de igual igual con los hombres aquí no nada de cosas tú no vas y decís esta mujer la voy a matar fácilmente porque soy un hombre fuerte no te mata te corta la cabeza te decapita las mujeres pelean muy muy bien son me encanta como esa visión en la serie como esa visión hacia la mujer me encanta porque hacen de todo no es como que no es como que hacen solo eso y como que no solo son aguerridas y por eso no contienen no, sino contienen y son aguerridas y son increíbles claro tienen todo y alman unas estrategias increíbles creo que el rol de la mujer en esa serie es increíble sí es súper potente como para qué edad aquí yo diría que sí me la juego por unos 14 me la juego por unos 14 porque supervisado igual unos 14 supervisado acompañado más que supervisado acompañado sí yo si fuera por mí a los 15 no sé porque tiene mucha violencia y te muestra cosas que son muy gor hay unos rituales vikingos que son terribles pero terribles no sé si alguien vio Midsommar pero va por ahí la cosa y además tiene muchas escenas de sexo también entonces hay hay que a criterio así que pero es muy interesante la parte de los personajes la construcción de personajes el tono historicista también es como vagán darse cuenta cómo van se van formando esta alianza porque finalmente claro los vikingos se mezclan con los sajones entonces igual se dan sus licencias porque en teoría tengo entendido que los vikingos nunca conocieron a los rusos pero también se encuentran con los rus como una versión viking aquí le llaman vikingos rusos pero son pero la historia me parece que nos dicen que son bárbaros pero muy muy recomendada también los hijos de Ragnar tuvieron su parte de fama y es lo que también se va desarrollando más adelante tiene una cosa hay un personaje que se llama Ibar el unbowless que es Ibar el deshuesado que es un personaje terrible a pesar de que es un personaje que no puede mover las piernas y aún así es un es un personaje muy muy yo diría que se sagrada como un lugar dentro de los buenos villanos podríamos decir y tiene una cara de sádico aquí lo pueden ver yo creo que justamente como por la naturaleza de Ibar y por por esta limitación física que tiene por eso y a raíz de ahí es que él se construye como lo que él es exacto es increíble bueno recomendadísima pero claro a criterio porque tiene cosas bien fuertes y vamos llegando ya al final aquí no voy a extenderme mucho The Walking Dead partió como una serie muy 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 buena y y si Game of Thrones rompió el corazón pero pero The Walking Dead la terminamos odiando yo por lo menos yo la dejé de ver al capítulo a la temporada 5 hay gente que aguantó más es una serie que parecía ser es también de AMC que es lo mismo en la misma casa de Breaking Bad pero no hay comparación y y bueno parte que hay una Apocalypse Zombie de qué comentario salió Moisés dice en mi casa están viendo la última temporada que aguante tienen ahí que aguanten sí sí porque yo también la abandoné yo también la abandoné cuando cuando caché como el círculo de la historia una y otra vez la abandoné pero sí muy de acuerdo con que prometía hacer algo increíble claro no era solamente que hubiera zombies sino como las problemáticas de estas pequeñas comunidades de esta pequeña comunidad que se formaba llamaba mucho la atención esos conflictos cómo se iban desarrollando pero de repente entró en un ciclo de repetición de cosas donde llegaban a una nueva zona donde entraban en conflicto con otra comunidad y así y entre medio de eso además parecieron demasiados capítulos de relleno donde personajes caminando personajes caminando personajes escondiéndose de los zombies personas caminando y eso era un capítulo entero y bueno averiguando más también porque no los vi creo que incluso ya ha perdido la calidad estética también tengo entendido que ya ni siquiera se esfuerzan en los guiones no se esfuerzan en las tomas me parece que lo último lo último esfuerzo fue cuando aparece Negan que yo esa cuestión la vi en YouTube porque ni siquiera la ni siquiera lo vi como siguiéndolo eso viene después de que yo la abandoné y creo que ya después de eso es un es un charquicán de desgaste terrible la pongo yo creo que perdón que es la sensación general Nicole dice al respecto heavy me salté una temporada sin querer y no me di ni cuenta cacha o sea eso habla un poco del vacío de guión que tiene la cuestión donde nada se une entonces a mí me parece bien terrible la pongo porque siento que es emblemática de todas maneras porque The Walking Dead partió como algo que todos conversamos que The Walking Dead wow y los maquillajes de los zombies también la parte de factura muy bien hecho pero después se fue gastando de una forma terrible y aún no la termina entonces eso es el tema de sacarle más provecho a una serie cuando deberían haberla cortado yo sé que está basada en los cómics y no he leído los cómics pero no sé si sufren del mismo desgaste argumental que la serie pero yo siento que esto debería haber terminado en la temporada quinta a lo más una sexta y sería y se hubiera marchado de forma más decente pero aún así siguen estirando el chicle y creo que tienen un montón de spin-off y yo creo que esto no da para más porque además entra en una situación donde los zombies es un recurso que se ha ocupado por generaciones muchísimas veces y aquí al parecer le estaban dando la vuelta necesaria para el recurso zombie pero obviamente que cuando tenía la gallina los huevos de oro se la comiste entonces terminó ahí para el olvido entonces es emblemática pero también es emblemática por lo que significa también una serie que se va a pique en forma muy grave vamos a continuar bueno estamos llegando al fin y una mención chilena dentro de estas como cosas memorables los 80 yo la vi hace mucho ya tampoco es como no es una de las series que repasé para ver esto pero sí creo que tiene momentos bien importantes bien memorables creo que cuando se muere el pololo de Claudia que era como un revolucionario y ahí ya como que perdí un poco de poder los 80 pero pero sí siento que nos trajo a mucha gente le trajo nostalgia a otra gente le le invitó a la reflexión y tocaba el tema de la dictadura pero si bien trataron de ser bastante neutrales de todas maneras igual se podía ver cómo nos afectó esto como sociedad chilena no sé si alguien quisiera comentar algo de esta serie si no yo creo que vamos vamos a dejarla hasta aquí Ari tú la viste creo que creo que si alguien tiene algo que comentar ya para esta última serie pudiese activar su micrófono eso estaría bacán como aprovechar este tiempito en el que ya se acaba como la presentación para hablarlo a viva voz claro si alguien quiere decir algo de otra serie que se nos haya quedado en el tintero también bienvenido sí como el momento para activar los micrófonos Nicole dice cuando Juan Herrera se come la cazuela pucha no me acuerdo de eso yo no tengo idea el guionda se quemó vamos a ver Cata me dice me podrían decir alguna serie muy buena para edad de 10 a 12 años que no hayamos visto Malcom ah bueno sí Malcom un clásico Malcom la encuentras ahora en Amazon está entera en Amazon así que Malcom muy buena otra serie más actual yo diría Extender Things también tiene un poco de sangre pero está lograda de una forma como que más para la familia yo diría que es su logro también en ciencia ficción vamos a hablar de esa serie Loreto también dice una serie de eventos desafortunados sí también Angélica dice que faltó Friends pero tengo entendido que Friends está en en Friends viene mira la próxima sesión es la de comedias y obviamente va a haber una mención para Friends porque bueno es emblemática dentro del género así que ahí va vamos a comentar un poco de eso ah respondiendo la Cata otra serie está en Netflix también perdidos en el espacio que es un remake de la antigua serie perdidos en el espacio de la familia esta que tiene un robot que literalmente se pierden en el espacio pero se pierden en un planeta Glee también muy buena muy o sea no sé si tan buena pero sí muy familiar tiene momentos buenos pero es Glee se le dice que es la serie maldita sobre todo a lo que le ha lo que le ha pasado mucho de los actores pero eso va a ser pero tiene sus temas igual sus temas contingentes como buenos para tocar a esa sí sí la próxima sesión de todas maneras en comedia hay muchas cosas que son para todo el mundo así que ahí van a salir hartos datos yo no la he visto pero pero vamos a quizás tenemos alguien que le he invitado para que hable de Grey's Anatomy o háblanos tú de Grey's Anatomy luego no podría ser posible pero bueno estamos ya en la hora y estamos vamos a ir finalizando así que vamos a poner la última imagen para dar fin a los emblemáticos recuerden que la próxima sesión es de comedias la tercera sería de superhéroes y ciencia ficción y la última va a ser que vamos a estar más cerca del Halloween de terror y de thrillers así que esperamos que la gente que nos acompañó hoy día nos siga acompañando muchas gracias les dejamos un bailecito así que esperamos que lo hayan disfrutado y en nombre de Biblioteca Viva y de nosotros nos despedimos muchas gracias gracias por venir muchas gracias por todo así que vamos a adiós adiós gracias Gracias.